¡Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo otra nueva crítica, en este caso se trata de la película No Respires, la nueva apuesta de Fede Álvarez. Una grata sorpresa de la que ahora os daré mi opinión. ¡Comenzamos! La nueva película de Fede Álvarez, No Respires, entra en mi top de lo mejor de este año. Le tenía muchas ganas a esta película, al igual que le tenía muchas ganas a la película Nunca Apagues la Luz. Sin embargo, con esta fue una total decepción lo que viví. Con No Respires ha sido una grata sorpresa y ahora os voy a dar mi opinión, como siempre, sin spoilers, para explicaros el porqué. La película no se enrolla, es decir, va al grano casi desde el primer momento. Hay una presentación de personajes que es corta, pero es suficiente para saber el porqué de los allanamientos y el comportamiento que tienen. Pronto le sale el robo definitivo. Su objetivo es un ciego solitario que tiene escondidos en su casa millones de dólares. Lo que esperaban que fuera una tarea fácil de robar e irse, se convierte en una auténtica pesadilla. Stephen Lang, en este caso, es el actor que interpreta al hombre ciego y la verdad es que lo hace de manera brutal. Me ha encantado su interpretación y además impone bastante. Es un exmilitar que se las sabe todas y lo demuestra durante varias escenas de la película. Dylan Minette, Jane Levy y Daniel Zobato son el trío protagonista ladrón que tenemos en la película, llamados Alex, Rocky y Moni, respectivamente. La verdad es que, aunque están todos bien, creo que Jane Levy es la que más destaca entre ellos. Sin mucho más que decir sobre los protagonistas, es obligado a hablar del resto de la película. Dije que me había sorprendido al principio de la crítica y es así. Por suerte en el tráiler solamente nos cuentan lo más básico de la película, es decir, que tres ladrones intentan robar a un ciego en su casa. Pero la película se esconde muchas más sorpresas, sobre todo referentes al personaje del hombre ciego, que logran sorprender en una trama que parecía ser bastante normal. Esto hace que no se convierta en un home invasion cualquiera o del montón, sino que la hace destacar un poquito más. Por otro lado, la atmósfera que Fede Alves logra en esta película, aderezada con la banda sonora de Rocky Baños, es perfecta. Logran unas escenas de tensión bastante jodidas. Te consigues meter dentro del film y llegas a pasarlo mal. Transmiten perfectamente la tensión que los personajes puedan padecer y esto se debe a una buena dirección, ambientación y actuación que tenemos en esta película. Destaco sobre todo las escenas del sótano a oscuras, que aunque en el tráiler se ve algo, en la película hay mucho más y es bastante agonizante. En definitiva, estamos ante un gran thriller que te mantiene en tensión toda la película y un Stephen Lang brillante. La dirección y ambientación sencillamente perfectas y una gran banda sonora que aún consigue que te metas más en la película. Además, es una película sencilla, pero a la vez consigue aterrar, con un guión que si bien no es lo más novedoso del mundo, funciona perfectamente, es muy efectivo y consigue que no te aburras en ningún tramo de la película. Por cierto, ya hay que tener mala leche para hacer que un ciego viva o esté próximo a un barrio llamado Buenavista. Ojo al perro, porque es un actor más de la película y tampoco se queda corto en sus escenas. Para mí, es un 8. Hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la crítica a No Respires. Como siempre, recuerdo que esta es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete. Adiós. Adiós.